Hola, mi nombre es José Miguel Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Industrial y quiero invitarlos a que hagan uso de las herramientas y plataformas que tiene la universidad para la preparación de las pruebas de SaberPro. Mi nombre es José Miguel Ramírez, tengo 21 años y ya terminé académicamente de Ingeniería Industrial. Me describo como una persona leal también, soy muy fiel a mis amigos, a mi familia y sobre todo que soy muy centrado y muy como sincero con todo lo que hago y honesto también. Bueno, dentro de mis hobbies está la fotografía, está el dibujo también, me gusta mucho bailar y me apasiona viajar. Estuve en Canadá y estuve también en varias partes de Colombia, Medellín, Cartagena, Bogotá, Santa Marta, he estado en distintas partes de mi departamento también que es Sucre. Bueno, las pruebas de SaberPro, ante todo, es un instrumento de medición de la educación superior que hace el Estado. Es una prueba de Estado como lo es el ICFES. Pero también te sirve para medirte a ti mismo las capacidades que has adquirido a través de los 5 años que estuviste estudiando una carrera. Te sirven sobre todo para probarte a ti mismo que el esfuerzo que hiciste valió la pena y que al final ha rendido resultados. Entonces, más que una prueba de Estado, es un instrumento de medición para ti mismo. Bueno, mi preparación no fue a través de un estudio que haya sido muy intenso ni nada. Fue a través de los 5 años de mi carrera, tomando lo mejor de las experiencias, aprovechando también otras experiencias no solo académicas, sino de extensión que brinda la universidad. Me preparé también un intercambio en lo que puede fortalecer mi idioma inglés y a través de las experiencias cotidianas, porque la prueba es eso, ¿no? Un examen de todo lo que tú hayas vivido a través de tu vida y en tu carrera en los 5 años. Bueno, mi recomendación para los estudiantes que se van a enfrentar ahora a esta prueba es que la den toda sobre todo, que confíen en ustedes mismos, hagan la prueba como si fuera una prueba más en sus vidas, afrontenla con todas las ganas, estén tranquilos, pero sobre todo lean bien, lean bien todas las preguntas, traten de aplicar todos los conocimientos que han adquirido en la carrera en esas preguntas y sobre todo respóndanla lógicamente, ¿no? Tengan en cuenta cuál es lo que les están preguntando, qué es y cómo lo asocian con la respuesta que les están dando lógicamente. Eso sobre todo fue como el secreto del éxito que tuve ahí en esas pruebas. ¡Gracias!